Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra en todo su alegría, de esta edad primaveral, tus más íntimos amigos, esta noche de tu día. Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestra en todo su alegría, de esta edad primaveral, tus más íntimos amigos, que esta noche te acompañan, saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo en pleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna planeada, brinde su luz para ti, resuelvo adiós por mi paz, es mi cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo en pleno de alegría, en esta fecha natal, y que esta luna plateada, brinde su luz para ti, ruego adiós por que pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz.